Hola, somos Diana, Amanda, Mireya, Alba y Namisha y a continuación hablaremos sobre la concienciación ambiental en tiempos de pandemia. En esta presentación trataremos los siguientes puntos, antes versus después de la pandemia, consecuencias en los animales y por último una conclusión. La contaminación por plásticos ya es un gran problema en nuestros océanos y el aumento de desechos del coronavirus se ha convertido rápidamente en una nueva amenaza para el ecosistema marino. Mascarillas quirúrgicas, guantes, desinfectantes, equipos de protección y demás han provocado una rápida expansión en la producción de elementos plásticos que evidentemente son necesarios para limitar la propagación del virus, pero que al final todo ese plástico termina en el mar y realmente mientras intentamos lidiar con esta crisis estamos acumulando dificultades para otra en paralelo. El coronavirus se presentó como un gran desafío, obligando a varios países a imponer confinamientos nacionales, restringiendo la movilidad de millones de personas, vehículos, coches y camiones. De esta manera tuvo efectos positivos en el medio ambiente, se redujeron las emisiones del dióxido de carbono, se disminuyó la contaminación del aire así como en el uso de los combustibles fósiles, etc. Referente a la salud de los ecosistemas marinos, los efectos también han sido positivos en gran medida, debido a la reducción de presiones sectoriales que causan contaminación, como la sobrepesca, la introducción de especies invasoras y demás. El problema aparece cuando el confinamiento llega a su fin, causando un nuevo tipo de contaminación, denominado desechos de la COVID. Un estudio reciente publicado en la revista Ciencias Ambientales y Tecnología estima que casi 130.000 millones de mascarillas y 65.000 millones de guantes se utilizan cada mes en todo el mundo. En estos momentos corremos el riesgo de empeorar y causar más daño aún al medio ambiente y al medio marino en general del que ya hay. Las mascarillas desechables, tanto la quirúrgica como la FFP2, incluyen en su composición un tipo de plástico muy empleado en el material de laboratorio y embalaje alimentario. Como un polímero más, su presencia en el mal se puede alargar más de 200 años antes de desintegrarse por completo. Durante estos dos siglos, por las aguas marinas, las especies tienden a confundir el material tóxico con alimento y acaban ingiriéndolo. Una confunción ya endémica en los mares que afecta principalmente a tortugas, animales filtradores y en menor medida a mamíferos. Muchas veces, aunque una tortuga traiga un golpe, es secundario debido a que se ha tragado un plástico y esto ha hecho que se quede flotando. Como no puede sumergirse por el oleaje, tiene un golpe o porque simplemente una embarcación ha chocado contra ella. La causa primaria es que tenía un plástico en su interior, eso le dificulta comer y poder sumergirse. La ingesta de un plástico, lo suficientemente grande como para que el animal no sea capaz de expulsarlo, puede desencadenar obstrucciones intestinales, problemas de flotabilidad e incluso la muerte. Es decir, que si una tortuga está en una zona donde hay trozos de mascarilla o de guantes, lo puede confundir con algún invertebrado. Por otro lado, también sufren consecuencias animales como las gaviotas. En la clínica veterinaria de Agustín González en Málaga, a la cual llegan cada día con más frecuencia aves que han quedado atrapadas en las gomas de las mascarillas. Este es el caso de una gaviota que un vecino ha encontrado en la playa del Palo, tiene las patas completamente enredadas e incluso una herida en el pico por haber intentado quitársela. Cuenta este veterinario mientras libera al animal, que afortunadamente saldrá adelante. Además, nos cuenta que la gaviota no pudo ser salvada, ya que se había hecho mucho daño por las gomas de la mascarilla. Y no solo es el caso de la gaviota, también está la paloma. Que gente las ha llevado al veterinario y les han tenido que hasta amputar los dedos y que de otro modo estos animales habrían muerto. A todo esto, nos deberíamos de cuestionar. ¿Somos conscientes de lo que está pasando? ¿Qué podemos hacer respecto a esto? Estas son algunas de las soluciones que proponemos nosotros. Para reducir al máximo la contaminación, vamos a enseñarles diferentes soluciones para que esto sea posible. Primero, vamos a hablar de las mascarillas, ya que se han convertido en algo muy habitual en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta del daño que le hacen a nuestros océanos y sobre todo a nuestros animales marinos. Ya que en las tiras de elásticas de las mascarillas se les pueden trabar las patas o la cabeza. Por eso debemos de cortar todas las tiras antes de tirarlas al cubo de residuos, ya que no se pueden reciclar. Aunque, si hay alguna persona contagiada, las meteríamos en una bolsa que posteriormente meteremos dentro de la bolsa de basura general de la casa. Los guantes no se pueden reciclar y lo único que podemos hacer es tirarlos al contenedor de resto. Pero, si en el hogar hay un no positivo, esos guantes se tiran a una bolsa de basura que luego se meterá en la bolsa de basura de restos de residuos que se generan en la casa, como hacemos con las mascarillas. Los envases de gel hidroalcohólico, al estar fabricados de plástico, se tiran directamente al contenedor amarillo para reciclarlo. Y el envoltorio de las pastillas de jabón se depositan en el contenedor azul. Los pañuelos de papel se tiran en el contenedor azul, a no ser de que haya sospechas de que estés contagiado, que en ese caso lo depositaremos en el contenedor negro. ¡Suscríbete al canal!